Nosotros estamos viviendo todas las posibilidades, pero ya le puedo decir que los Leopard que no se usan en Zaragoza desde hace muchos años no es posible porque están en una situación absolutamente lamentable. Yo mañana por la mañana voy a visitar la Embajada de Ucrania como una muestra de solidaridad absoluta de España con el pueblo ucraniano y allí iremos viendo qué ayuda efectivamente se puede dar. Pero en cuanto a los Leopard ha habido los exámenes correspondientes y están en unas condiciones desde hace muchos años que no se pueden utilizar y no los podemos dar porque serían un riesgo para las personas. Gracias. Gracias.